Puedes estar roto, tortido o doblado, tenga una araña torna o escarilado, mira a tu alrededor y sabrás al fin, es un gran lugar. Sí, 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 es un gran lugar. Sí, 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 es un gran lugar. A veces no es lo que quieres tú, verás como al final siempre hay algo guay. Puede que haya poca o mucha cruz, que tus zapatos dejen que desear, aunque estés helado o haga mucho sol, solo míralo bien y sacalo mejor. Sí, 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 es un gran lugar. Sí, 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 es un gran lugar. A veces no es lo que quieres tú, verás como al final siempre hay algo guay. Aunque aparezca una mujer un gran rasgón, siempre servirá como un buen calzón. Tu tarta de tres pisos se va a desmontar, ponle una guita y se arreglará. ¡Y se arreglará! Te puede quedar grande o apretarte bien, pero te va a entrar. Aunque no sea guay, mira a tu alrededor y sabrás al fin, es un gran lugar. Es un gran lugar.